Durante la realización del Foro Social Mundial en Túnez, más de 100 organizaciones sociales de todo el mundo decidieron solidarizarse con Sintra en Cali a través de este pronunciamiento, donde rechazan la persecución que se viene presentando en contra de los sindicalistas de esta empresa. En los últimos años hemos visto como la política pública implementada por parte del Estado ha agudizado al sindicato con despidos injustos, con la violación de la convención colectiva de trabajo, con la violación de la libertad sindical. Es supremamente importante en este momento recibir este apoyo internacional, donde nuevamente se demuestra que Emprega Municipal de Cali violenta los derechos convencionales de los trabajadores. Asimismo, los líderes sociales rechazan las irregularidades que se vienen presentando al interior de la empresa, según los sindicalistas, con el objetivo de privatizarla ante la indiferencia del gobierno nacional y local. Por eso es muy importante resaltar el apoyo que están dando las organizaciones internacionales de Europa, especialmente de unos eurodiputados de izquierda y de 122 personas, entre ellos académicos, que firman un pronunciamiento muy importante para el sindicalismo colombiano y por supuesto para Sintra en Cali, a propósito de la discusión de la defensa de las empresas públicas municipales de Cali. El pronunciamiento, que fue firmado por 122 representantes de importantes organizaciones de izquierda del mundo, fue enviado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, además del alcalde Rodrigo Guerrero y el gerente de Encalí, Oscar Pardo, a quienes se les hace un llamado por el respeto a la libertad sindical de todos los trabajadores colombianos.